Ya suelta un poco, ya lo suelta. Bueno, esta es la primera capa de jurel. Ahora vengo, le echo la capa de los huevos. Yo se lo voy a tirar así. Ay, Dios mío, este camarero que me está ayudando. Parece que usted es alérgico. Ya esta es la capa de huevos que ya le eché. Eran cuatro huevos, pero yo le eché tres. Bueno, parece que... Ahora viene, le echo ahora la capa de... Como que es mucho. De alguna manera, voy a sacar. Voy a sacar. Parece que es mucho papá. Eran cuatro papas, lo que pasa es que estas papas eran súper grandes. Hay que tener una tecnología ya muy desarrollada para hacer cantidades masivas. Ay, no, parece que... No es tan sencillo, aunque sí es para ti. ¿No? Miren que no era mucho. Me va a sacar el sur. Aquí está quedando esto aquí. Miren cómo quedó esto aquí. Abuelo sigue, sigue, sigue. ¿Sigo? Ok, sigo. ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Me ves? ¿Voy bien? Sí. ¡Qué bueno! Y de último empezamos entonces a... ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¡Tucu, 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 tucu, tucu, tucu! Abuelo, ya te falta un... excelente aquí está listo